bueno pues qué tal amigas y amigos vean nada más toda esta panorámica todo esto era el rancho de lamberto quintero hasta donde alcanza su vista todo esto era de lamberto quintero el famoso corrido de lamberto quintero aquí estamos en el rancho el varal vean nada más y vamos a conocer pues en estos momentos toda su la propiedad de este bonito rancho el rancho el varal y por supuesto vamos a conocer pues la casa donde se la llevaba lamberto quintero y en este momento vamos caminando pues pues vamos a ver qué encontramos así que esto es lo que era la casa aquí en el rancho el varal aquí en el salado muy pero muy bonito por acá imagínense en aquellos tiempos él tenía demasiado ganado y pues vamos a entrar por aquí a la casa vamos a ver qué encontramos a toda la gente para que se suscriba a nuestro canal canal de youtube y vamos a platicar con el comandante en turno en aquel entonces el que recogió el cuerpo de lamberto quintero vean nada más esas bonitas imágenes ahorita vamos ahorita las van a conocer no coman ansias caballeros con calma con calma con calma mientras tanto vamos a a platicar pues con 12 amigos véanse para acá caballeros y nuestros amigos pásele por acá ahí viene el comanche ahí viene el comandante el comandante gerardo nuestro amigo arturo que también este representa hola buen día cómo le ha ido pues aquí mira aquí estamos en la tierra de de lamberto quintero aquí en el salado que impresión que siente usted se viene a la mente pues a veces nos etiquetan este el tradicional corrido nos dicen del salado que es el salado la tierra de lamberto quintero si va así es aunque lamberto quintero era de badiraguato pero pues aquí tenía sus propiedades sí y vivía y vaya que tenía propiedad pues mire había motivos suficientes para venir al salado ahí tiene los motivos principales estos digamos que eran los motivos del lamberto del lamberto quintero no pues que motivos que motivos que barbaridad que hermosas mujeres de el salado que ahorita vamos a platicar con ellas también para que las conozcan ahí nuestro público pero estamos con el comandante con el señor que le tocó eh levantar el cuerpo del lamberto quintero cómo le va jefe cómo le va cómo se llama usted muy bien y usted cómo están pues aquí mira y mirando el ganado oh qué bueno este usted le tocó levantar me río porque escucho una sonrisa el fondo es que están haciendo coquillas una a la otra eh las muchachas entonces ay, 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 ay don Gerardo cuéntenos cómo fue ese día que usted levantó el cuerpo de mire a nosotros nos tocó estar allí cuando la la policía ministerial cual eran los ministeriales los que lo levantaron yo creo en aquel tiempo, pero allí estábamos nosotros presentes. A él lo levantaron y presentaba una entrada de una bala en entre medio de las dos paletas, porque a él le tiraron cuando él se quiso brincar del carro, pero lo alcanzó la... como le digo, andaba arriba de la camioneta, los amigos llegaron y se parquearon por un lado, y como aquí hay, entonces cuando él calculo yo, que pienso yo que él los reconoció, él los conoció a la gente esa, entonces se quiere brincar, pero es más rápido un disparo de un arma que la velocidad de uno, yo pienso así, entonces ya lo vimos, yo lo miré, cuando cayó, nadie nos animamos porque no sabe uno que pueda venir más atrás, entonces estuvimos esperando hasta que llegara el refuerzo de la policía ministerial, pues que los que fueran de, que vinieran de Culiacán, porque nosotros lo único que hicimos fue avisar, avisar que lo que había pasado y... Ellos levantaban el cuerpo... Ellos levantaban el cuerpo, pero sí lo vimos nosotros, yo y los demás compañeros de policías que veíamos ahí, y el clínico también, ahí estaba también ya... Ajá, y este, nada más tenía un solo balazo o... Un solo balazo, le vi yo nomás, eso le vi porque lo voltearon, porque cayó boca abajo... Con el sombrero puesto... Puesto, no se le cayó porque a él no le gustaba quitar el sombrero, porque tenía muy bonito pelo aquí... O sea que estaba calvo... Para que la gente entienda, todo lo que dice doña Glader, Margarita, la novia con la que estaba platicando, es verdad, ¿por qué? Porque aquí el comandante en turno, en aquel entonces, pues él está corroborando que el sombrero no se le cayó... No, era una tejana... Era una tejana... Tejana, él vestía muy elegante, y no era mal parecido al muchacho, y era muy buena persona... Cuando menos aquí con nosotros, se portó bien... ¿Usted lo trataba seguido? Él, pues ahí... Ahí estaban cerquita, donde ellos, ahí en de... Precisamente ahí donde lo mataron... Ahí era la casa donde ellos habitaban, ahí, era un restaurante... Sí... Y ahí, pues tenían, tenían cerveza, tenían comida, y los trataban bien... Sí... Y, pues ellos ahí estábamos cerquita, pues ya ven las indicatorias ahí están pegadas... Ajá... Y él, pues se llevaba, y luego, cuando había fiestas, algo que había... Algunas fiestas que había, en aquel tiempo, salían muy bonitas en el salado... Allí se llevaba la raza de ellos, bailando con la palomilla... Nunca cometieron una... Creerse... Algún abuso... Sí... Un abuso con la gente... Con la gente... Con la gente... Era muy buena gente, don Lamberto... Para nosotros sí, fue muy buena persona... Porque nunca, nunca los anduvo... Toreando, como le dijera... Sí, provocándolos... Provocándolos, que por el poder y la chica... Y uno, pues, como un policía, que tanto poder pueda tener... Sí, es la verdad, eh... No, no es cierto... Ajá, sí, es la verdad... Pues yo ahí, me eché 25 años... 25 años... El poder lo tengo ahora, porque gracias a Dios, que me hacía encima, que... Que me fue bien... Porque está vivo... Porque estoy vivo y estoy cobrando lo que... Lo mejor, ¿verdad? Lo mejor... Pero... Así es la cosa... Así es la cosa... Conozcan, pues, al comandante... O sea, Lamberto Quintero cayó muerto en el salado... Porque había unas dudas que... Lo hirieron, que se lo llevaron herido a la clínica de Santa María... No... No... De allí se lo llevaron para Culiacán... Para Culiacán... Y cuando allá fue, cuando hubo muchas desgracias... Sí... Cuando la... Esa, cuando se lo iban a... Lo iban a sepultar... Cuando lo iban a sepultar, ¿verdad? Porque lo iban a sepultar... Fue cuando se vino la balacera, donde cayeron 10 hombres... Allí... Allí fueron, porque ya hubo... Un enfrentamiento masivo... Un enfrentamiento... Balas encontradas... Ajá... Y esas no... El camino que agarran, hasta donde se les acaba la fuerza, ahí se acaba... Sí... Y ahí... Y allá fue... Pero aquí no... Eso no más pasó... La gente que él traía... Pues, todos estaban adentro... Ajá... De la casa... Sí... Algunos... Es lo que yo no acabo de creer... Esa gente... Como salieron... Algunos heridos... Sí... Porque nosotros después nos dimos cuenta... Allí cuando andábamos... Unos que estaban... Pues, supimos que era una escopeta... Mmm... Al momento del disparo de la escopeta... Entonces se esparce todas las... Tiene... Un cartucho tiene 12 postas... Ajá... Y si son de esas para matar pájaros... Tienen como... Como 100 postitas chiquitas... Ajá... Entonces... Eso fue lo que le vimos... Ok... Él... Yo... No nomás lo vi... Lo vimos... Cientos de gente... Porque ese día... Parecía que había una fiesta... No sé dónde... ¿Has de cuenta cuando se ponen la fiesta en Quilán? En aquel... ¿No te acuerdas cómo se ponía así? Sí... Ahí en el crucero... De gente... Ajá... Había mucha raza... Entonces... Este... Pues nosotros vimos el desastre... Entonces... ¿Cómo no va a ver uno cuando...? Se arrimó muchísima gente... No... Pues por lo pronto no se arrimaban... Hasta que llegó el refuerzo... Una pregunta... En ese momento... Él era uno de los campos más poderosos... Pues... Pues nosotros... ¿Cómo le dijéramos? Pues sabíamos que andaba en el negocio... Y pues no sabíamos si eres más poderoso... ¿No sabían qué tan... ¿Qué tan poderoso? No... No sabíamos... No... Nosotros lo conocíamos aquí como... ¿Por qué? Porque andaba en ese negocio... Pero no puedo decir yo... Que era el mero más... Sí... Que era el más... El más macizo... El más... Y... Y... Y pues es... Es lo único que yo digo que... Lo que a usted le tocó... Lo que a mí me tocó... Ver... Porque yo lo miré... Sí... Lo miramos... Entonces... Este... Cuando ahí pasó esa cosa... Yo quise arrimarme... Arrimarme... Como... Como... Deber de un policía... Sí... Quise arrimarme yo a... A ir a ver... Sí... Pero la gente me decía... A gente que conocen más... Tenían más experiencia que yo creo... Que te decían... No te acerques... Me decían... Usted no se meta... Usted no se meta... Dejen que... Hasta que venga la autoridad... Competente... Para esos casos... Esos casos no son de ustedes... Los de ustedes... Andan tirando gallinas... Muertas... Ay... Están listos... Anda... A ir a decirle a... A una... Queja... De un... De un... Puro mitote de vieja... De... Y yo... Y yo desesperado... Decía yo... ¿Por qué? ¿Usted quería levantar el cuerpo? Pues... No... Cuando menos ver... Cuando menos ver... Ver... Si se podía auxiliar... A ver qué... Ay... Ay... El comandante... Salió muy chistoso... La verdad... Y yo me enamoré de tomar... Entonces ya... La gente que... Me decían eso... Y... Y me acuerdo que ya iba yo... Emparejándome... A donde él estaba... Ajá... Porque yo estaba de la... Del crucero... Así... Para allá... Ajá... Estaba yo... Y decía... Amigo... ¿Qué le digo? Entonces... Nosotros... Me... Me vine y yo... Dejé el amigo ahí... Mi tótero... Que me dijo... Lo que le había pasado... A aquella persona... Sí... Ahora... A Manuel Sicayo... Ajá... Vine... Pero con la intención... De ir a verlo... Sí... Dije... Es mi primera edición... Que voy a hacer... En esta... No tenía mucho tiempo... Yo que había entrado en la policía... Ajá... Tenía poco tiempo... Sí... Pero pues ya... Ya... Ya de todos modos... Ya trataba de... De hacer las cosas... Ajá... Más o menos de... Que parecieran... Que si estaban mal... Que se parecieran bien... Ah... Eso... Ajá... Sí... Entonces... Usted llegó y levantó el cuerpo... Al final de cuentas... Le tocó verlo pues... Velo... Ellos lo levantaron... Ah... Ellos lo levantaron... Entonces nada más lo vio... Sí... Ah... Ok... Y miró... Entonces el balazo que tenía... Sí... Ah... En el... En el puro medio de la espalda... Ahí se le miraba... A ver... Aquí en medio de la espalda... Aquí en esta parte... Entre medio de dos paletas... Ahí se le miraba... El boquete... El boquete... Porque él traía... Un saco como yo... Entonces traigo un saco... Yo también... Eso... Oye... Pues gracias aquí... De don Gerardo... Este... Espérense... No se vayan... Y por supuesto... Mostrándoles aquí... Las bellezas de aquí de... El... Salado... ¿Cuál es tu nombre? Casandra... Casandra... Eh... Facebook para todas las personas... Que quieren estar en contacto contigo... Casandra Beltrán... Casandra... Casandra Beltrán... Nuestros amigos de la descendencia imperial... Que se van acercando... Mi nombre es... Carime Navarro Morales... Y pueden seguirme... Como Carime Navarro Morales... Y soy orgullosamente... De aquí de El Salado... Eso... Gente de El Salado... Bueno pues... Aquí estamos pues... En la casa de Lamberto... Quintero... Y tenemos aquí... Otra linda dama... ¿Cuál es su nombre? Montserrat... Navarro... Me pueden seguir en el Facebook... Como Montse Navarro... Así nomás... Para que vean toda la gente... De Estados Unidos... Las bellezas sinaloenses... Aquí andamos pues... Hola... Hola buenas tardes... Mi nombre es Trinidad Cano Martínez... Y soy originaria de El Salado... Me pueden seguir en mis redes sociales... Como Trinidad Martínez... En Facebook... Eso es todo... Toda la gente de Chicago... Los Ángeles... En fin... Tantos y tantos lugares... Y aquí tenemos... Otra belleza sinaloense... Mi nombre es Brisaida Martínez... Y me pueden seguir en Facebook... Como Brisa Martínez... Perfecto... Orgullosamente del... Salado... Del Salado... Se hace que... No andaba tan perdido... Don Lamberto Quintero... ¿Eh? No andaba... ¿Cómo Arturo? Sabía lo que quería Don Lamberto... Mira que buen gusto tenía... Tenía... Tenía muy buenos gustos... No... Y tenía un ojo que... Donde ponía la puntería... Ponía la bala... Sí... ¿A poco sí oiga? Ah... ¿Cómo no oiga? No pues... Don... Aquí tú... Muchas... Muchas damas... Muchas mujeres... Sí... Sí... Pues no muchas... Pero sí... Pero las... Las que las escogía... Era porque le gustaban... Nuestro amigo Arturo... Gracias por invitarnos aquí al Salado... Porque usted es un muy insistente... Margarito... Queremos que usted venga... A conocer aquí la casa... Ya me estás embarcando... La finca de... La finca de... El rancho de Lamberto Quintero... Aquí es el Varal... Aquí es el Varal... El Varal... Cerquita del Salado... Muchos años... ¿Qué te puedo decir? Esta construcción debe tener... Unos más de... Unos más de 40 años... No lejos... Sí... Más de 40 años... Fíjate... Unos 45 años... Fíjate yo... El... El 75... El 75... Fue cuando... El... El 75... Fracasó... Sí... El 75... Para... Para... 125... Y más de 18... 19 años... Así es... Margarito... Pues aquí estamos... Mira... Bienvenido aquí al Salado... Ya saben que aquí tienen su casa... Gracias... Un lugar de muchas... De muchas historias... Muchas historias... Muchas historias... De muchas muchachas guapas... Muchas... Muchachas guapas... Siempre... Aquí venían a barrer... ¿Eh? Se peleaban por venir a barrer aquí... ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Saludos... Saludos para aquí... Mi compa Arturo... A saludar a toda la gente... A todos los amigos que tengo en Facebook... A mi compa Luis allá de Durango... A la gente de... De Las Vegas, Nevada... A la gente de... De allá de Jocotepec, Jalisco... Este... Mi familia allá en San Francisco... A mi comadre Elisa... En Dalesio... Maldemar... Mario... Sí... Este... Pues aquí todos nos vemos como... Como familia... Son... Todas ellas aquí... Son... Son muy bien conocidas... Muy bien conocidas aquí... En el pueblo... Mira... Qué chulada de mujer... Miren... Qué bonitos ojos... Qué bonita mirada... Miren... Qué bonita sonrisa... Miren la... Muchacha... La elegancia... Miren nada más... Oye... Los ojos... Los tengo como de sapos... Oye... Este... Y puras muchachas... Digo... Porque hoy en día... Pues... Se da mucho que... Hay muchas muchachas que se operan... No las critico... Cada quien puede hacer de su cuerpo lo que guste... ¿No? Pero... Estas son bellezas... Eh... 100% originales... Originales... Con su cuerpo... Pues... A base de ejercicio... Y vamos a escuchar... Puro ejercicio... Puro ejercicio... Sí... Nada de operadas... Bien naturales... Bien naturales... Claro que sí... Bueno pues... Véngase mi amigo... Vamos a escuchar pues... El corrido... Nuestros monstruos... De la... Descendencia... Imperial... César... Amigo... El corrido pues... Del... 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 al lado, no vas a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no soy una camioneta, Lamberto, solo bien lo dijo, pa' que son las metralletas, y acercita del salado, crujieron dos R15, ahí dejaron a muerto, enemigo de Lamberto, yo quisiera que fuera un cuento, pero señor, ese es cierto. ¿Está bien también? Un hombre fuera de cegue, padre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando con las armas certeras, la vida le arrebataron. Crínica Santa María, no vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar más tío, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Un hombre fuera de cegue, padre y enamorado, que esté a la blanca, tu que lo viste pasar, tu de mi vida le es que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, yo por mi parte aseguro, ¿Qué hace falta en Culiacán? ¿Cómo encuentran en el Facebook, en sus redes sociales? En las redes sociales Descendencia Imperial Oficial y el mío Cesarín León, ahí lo que se ofrezca. ¿De nuevo, de nuevo para qué? La gente. Más de. De nuevo, repite las redes sociales. Descendencia Imperial Oficial y la mía es Cesarín León. Ahí está el grupo Descendencia Imperial, pues gracias aquí al grupo Descendencia, aquí al comandante Gerardo Villegas, por supuesto aquí al jefe, a Arturo Navarro, que también le tocó estar en el momento exacto donde asesinaron pues a Lambert. Enfrente, y él estaba jugando y pues lo distrajeron las balas. ¿Por qué no dijo Gerardo? El corredero de gente. El corredero de gente. Ah, dijo la gente de Candelaria de aquí y la. Eso. Y aquí a las muchachas hermosas, gracias. Gracias. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Margarito Music, que seguramente este video lo van a ver miles o millones de personas. Así que a todos los artistas que quieran modelos, por supuesto, escojan. Aquí están las bellezas. Aquí hay mucho material. Hay mucho material. Ándale pues. Gracias a todos ustedes. ¡ Final deалы. ¡Soft Krauss! ¡Saben y al mfacho de tuTV! ¡No te soyan!